Es tarde de noche, chau. Digo, te tenés que ir. No. Sí, te tenés que ir. ¿No? Sí, yo tengo que dormir. Ah, bueno, bueno. Bueno. Chau. 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 Bueno, chau. Listo, 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 listo. Va. Estarado. Señores, no veo nada de elegancia en estas propuestas. Imitan lo que ya tenemos. Más de lo mismo. Abuela, estas muestras son todas de primer nivel. Solo tenés que elegir la que más te gusta. Bueno, permiso. No veo en este packaging el vehículo que comunica la marca. No veo, como usted dice siempre, el desparpajo creativo. Siento que los materiales están mal elegidos. Ahorraron costos en un lugar donde no se debe. Lamentablemente, siento que le quita trascendencia a la marca Femina. Es mi humilde opinión. No, la humildad no sirve para nada. Por favor, Félix. Lo suyo está bien, no se preocupe. Está bien. Bueno, muchas gracias. En todo caso, es un primer acercamiento nada más. ¿Vos me querés dar cátedra a mí? No. Yo conozco muy bien cuál es el espíritu de esta empresa. Sí. Y más lo que queremos contar. No parece. Esto es algo convencional. Yo quiero algo más moderno, más creativo. Lo que yo quiero es vender, señores. ¿Eh? Vender. ¿Cómo seguimos? Futuro. Instinto. Glamor. Glamor. Eso me gusta. Déjenme sola, por favor. Sí. Las instrucciones de Sofía fueron claras. Tienen que volver a diseñar el packaging. Y que si no están a la altura del cliente, esta relación comercial se acaba. Si la orden de Liceo no tiene que ver con lo que desea la dueña, tienen que hablar conmigo, ¿ok? Ay, pero qué carácter. No te la creas tanto que el poder en tu posición es una ilusión. No es de verdad. Muchas gracias. ¿Qué pasó? ¿Cambiaste el agua por el asfalto? Mi entrenamiento incluye atletismo. Ni sé por qué te lo digo. Ah, qué bien. Bueno, cuando quieras. Así como te gané en el agua, te puedo ganar en el asfalto, en un bingo, en un pad, en una cabalgata. Te concedo lo que quieras. Ay, vos haciéndome concesiones a mí quedés ubicado. No existe una competencia pareja entre nosotros. ¿Te parece que no? Obvio. Nosotros somos muy diferentes. ¿Sabés qué es lo que nos diferencia? ¿Qué? Las aspiraciones. ¿Ah, sí? Sí. Para mí lo de la pileta fue nada. Para vos seguramente pase a tu repertorio de anécdotas memorables. No. ¿Cómo era tu nombre? Felipe. Felipín. Ajá. ¿Dónde querés llegar? Yo a la meta, como siempre. El tema es a dónde querés llegar vos. Para mí la competencia es un estilo de vida. Sí. Pero no creo que le quepa a alguien servil que elige su porvenir en función de otro. No estés tan segura de eso. Te traduzco. Yo soy la protagonista de mi vida. Vos sos un simple espectador de la vida de Sofía Ponte. Mi abuela. Ubicate, Felipín. ¿A usted qué le parece? ¿Qué será, Sofía? Mira, a mí me parece que es tristeza. Sí. Vos no sabés, Elena, lo que era Juan cuando era chico. Vivía riendo. Se te iluminaba con su sonrisa. Era algo maravilloso. Este es el que usted me contó que quería ser payaso, ¿verdad? Ay, es verdad. No me acordaba. Tenés razón. Pero con esa mujer que tiene, no le ayuda en nada. Y Lourdes es un poquito egoísta, ¿no? Un poquitito cizañera. Y bastante trepa. Puede ser, ¿no? Mira, no es feliz. No fue feliz. Ni lo será jamás. Bueno, ahora en la psicología moderna se habla mucho de ir al pasado, a la infancia. Ay, Sofía, no me eches a mirada de fuego. No se puede discutir así. Mis hijos no tienen nada que reprocharme. Les he dado todo, absolutamente todo. Lo mejor. Que quede claro, ¿eh? Lo de Juan es un ataque de pánico. Y los ataques de pánico son crisis de ansiedad extrema que se manifiestan a nivel del cuerpo por síntomas físicos. ¡Qué horror! ¿Y en qué puede derivar? Lo vi muy mal a mi hijo, doctor. Es que sufrió un gran nerviosismo. Ahogos, palpitaciones, sudoración, falta de aire y mareos. Nada agradable, por cierto. Todo empezó cuando vio un video de la familia. Pero sobre todo cuando vio a su hermano muerto. En este tipo de cuadros, por lo general, son invadidos por una certeza súbita de sentir que se pueden morir de un momento a otro. ¡Qué horror! O creen que se están enloqueciendo. Por eso la desesperación se manifiesta de esa forma. Y dígame usted, ¿qué podemos hacer? Yo sugeriría que le pongan un acompañante. ¿Qué tipo de acompañante? Un acompañante terapéutico. Tratando de contenerlo y calmarlo. Muy bien. Suficiente, doctor. Ya veremos qué hacer con el segundo paso. Hola, mi amor. ¿Y cómo va todo? ¿Te fuiste temprano hoy? Sí, sí. Hoy empieza la odisea. Hoy tenemos la presentación. Ah, tuve, claro. Y ayer traté de ablandarlo un poco a mamá para que se relaje y no te la complique, ¿eh? Me encanta cuando me valorás. Me gustaría que lo hagas más seguido, no como parte de una estrategia, ¿eh? Sin reproche, Lourdes. Te noto muy relajada por ser un día clave para vos. Sí, sí. Estuve haciendo unas técnicas de meditación con tu hermano Diego para estar en eje, ¿viste? Para algo sirve ese muchacho. ¿Y estás sola ahora? No, no. Estoy con Hernán, que me está dando una mano impresionante. Y yo valoro mucho que esté de nuestro lado. Créeme. Ahora, ¿hace falta que seas tan obvia? No entiendo, ¿por qué me decís eso? Yo sí creo que sabes lo que te quiero decir. Vos sos inteligente para lo que te conviene y nada más. Mira, Juan, no me vas a poner nerviosa justo ahora que estoy por entrar a la presentación, ¿sabés? Así que te corto. Adiós. No, 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 tenemos que cortar con todo esto, ¿eh? No es ningún tonto este. La verdad que... Helen, ¿cómo estás, pichonita? Muy bien. ¿Te traes un ticito? Tibiecito. ¿Grabó? ¿Pudo grabar? Lo toqué acá. Saqué la mano. ¿Por qué? ¿Qué hay? Cosas mías. Ah, ¿algo para la heladera? No, no, nada que ver. ¿La cabiente? No, no, no saqué la mano. No, pero no, no. No se lo voy a decir, no sea curiosa. Algo habrá. ¿Qué lejos me vas a hacer de comer esta noche? Oh, misterio. ¿Sabés qué quisiera comer? Un pejerrey de chascomús, que son riquísimos, ¿eh? No mate la costera criolla y un chascomús a pescar. Eh, si me dice que hay... Ahí está. No, pero se habrá muerto ese animal ahí adentro. No tenés idea de lo que hay adentro. No te lo voy a decir. Pero le puedo leer la mente. No te creo. Te estoy mintiendo. Qué suerte que me haces reír con tantas preocupaciones. Cuando tomo agua siento que comunico interiormente mi organismo. Me siento en esa catarata que viaja por adentro mío, ¿eh? Que me lava, me purifica, me veo como en una especie de viaje introspectivo. ¿No te pasa eso? No, por lo general me hidrata el agua. Maggie. ¿Vamos? No. No, hoy no voy a entrenar. No, ¿cómo hoy no voy a entrenar? No, pero no estamos de vacaciones, Amparo. Tengo gente en el club que nos está esperando para entrenar y tenemos que ser serias. No me hagas perder el tiempo, ya te lo dije. Ay. Bueno, en una hora estoy ahí. ¿Una hora? Sí, una hora. Ay, no tengo ganas, no tengo ganas, no, 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 no quiero. Vivo entrenando un día que no tengo ganas, no quiero. No, no, está bien, bueno, permítetelo. Pero ponete a su lugar también, su tarea es exigirte, mi amor. Sí, ya sé, pero yo hoy necesito exigirme otras cosas yo, a mí misma. Bueno, yo te entiendo. Pero tranquila, tranquila, respira, respira, respira. Que algún día se ponga en mi lugar, ella, todos, alguien, que se ponga en mi lugar por una vez en la vida. Tranquila, mi amor, tranquila, quedate tranquila. Va a estar todo bien, tómate tu tiempo, pensalo bien y hacé lo que tengas que hacer, lo que vos sientas. Bueno, gracias, tío. Lo que vos sientas. Abuela, tratá de no ponerme en cajas frente a tu asistente. No me gusta nada. A mí tampoco me gusta que traigas tu trabajo a mi casa, ¿eh? Ya te lo he dicho varias veces. ¿Te acordás? Y estás acá cuando debieras estar al lado de tu padre, que se siente bastante mal. Bueno, él mismo fue el que me enseñó que la empresa no se resigna por nada ni por nadie. Bueno, tenés razón. ¿Qué me querías decir? Una medida mediática es lo que necesitamos para reforzar nuestro prestigio. Me preocupa la mala prensa que estamos teniendo. Sí, es cierto. Lo que hizo tu tío en su programa estuvo bastante bien, ¿eh? Pero no alcanzó. No fue suficiente. Necesitamos hacer muchísimo ruido por el del bueno. Yo creo que hay que apuntar pura y exclusivamente a levantar tu imagen. No sé. Todo bien con... con... con lo solidario. Podemos... regalar... No, 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 no. La palabra regalo con fémina no son compatibles. Me extraña en vos, Eliseo. Me extraña. Bueno, fue una propuesta nada más. La verdad que con vos hoy no pego una. Mirá, podríamos patrocinar algo. ¿Qué te parece? Yo estaría dispuesta, ¿eh? Pero regalar, no. Nuestros productos se venden. Ok, ok. Pero algo tenemos que hacer. Déjamelo pensar. ¿Sabés que se me está ocurriendo algo lindísimo? Que te va a encantar. Acordate. Ay, qué cagazo que me pegaste, hermano. ¿Qué pasa? ¿Tanto me extrañás que ya no podés vivir sin mí? La verdad, Sergio, empecé a sentir cosas por vos. Se me fue de las manos. Quiero gritar a los cuatro vientos que estoy loco por vos. No sé qué me pasa. Milotudo. Eso es imposible porque Sofía está loca. Está loca por vos. Dice que sos imprescindible. Te quiere, confía mucho, ¿no? Bueno, que alguien confíe en el otro no debería ser un mérito, sino más bien lo normal. Ahora, el día que todos entendamos eso, vamos a poder estar un poquito mejor. ¿Eh? ¿No te parece? Sergio. ¿Eh? ¿Me das bien de guita? ¿Querés que te preste? ¿A qué viene esa pregunta? Estoy bastante bien, ¿por? ¿Tenés alguna otra tarea en la empresa que no me hayas dicho? ¿Vos querés llamar de mi vida más que mi germo? ¿Qué pasa? Simplemente curiosidad. Por el momento me dedico exclusivamente a Sofía, la llevo, la traigo, de paso cañazo la cuido un poco y te doy una cosa. La escucha. Y bastante, ¿eh? Sí creo. ¿Sabés qué? En este momento nosotros dos somos las dos caras de su moneda. Tenés que aprender un poco vos. Tenés que cambiar tu aspecto, tenés que sonreír, tenés simpatía. Así como yo. Gabriel, necesito que vaya a la dirección de Martín Brown, sí, la que le di. Y le lleve una caja con plumines. Adentro hay una sorpresa para él. Buenos días, señorita. Señorita, disculpe. Tengo algo que quizás pueda interesarle. A ver. Son estos plumines. Son los primeros que se usaban para la muestra de fragancias. Esto es muy valioso. Son los primeros que se usaban para la muestra de fragancias. Son los primeros que se usaban para la muestra de fragancias. Son los primeros que se usaban para la muestra de fragancias. Son los primeros que se usaban para la muestra de fragancias. Son los primeros que se usaban para la muestra de fragancias. Son los primeros que se usaban para la muestra de fragancias. Son los primeros que se usaban para la muestra de fragancias. Son los primeros que se usaban para la muestra de fragancias. Son los primeros que se usaban para la muestra de fragancias. Son los primeros que se usaban para la muestra de fragancias. Sofía Ponte, se acabaron tus secretos Y sé dónde está tu fórmula revolucionaria ¡Para! 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 ¿Dónde están las cajas de penas? No sé dónde están las cajas de penas ¿Dónde están las cajas de penas? ¡Para! ¡Para! ¡Para un poco! No sé dónde están, no las tengo yo ¿Cómo que no las tengo? Te van a cegar, tranquilo Cuidado, cuidado, van a estar Van a estar una complicación Pero lo estoy solucionando ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosita Hoy reviento a tu abuela No, 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 no A mi abuela no ¿Sí? Quiero las cajas de penas ¿Te lo claro? Daniela, ¿qué necesitas? No lo puedo creer Encontraron muerto al agresor de Diego en la cárcel ¿Se enteraron de eso? ¿Ustedes? Ah, sí La verdad que no me sorprende Me da lo mismo, muerto, en la cárcel Ay, ¿me estás cargando, Hernán? No es lo mismo estar muerto o en la cárcel No me cuestiones, por favor Bueno, está bien Entonces me voy a trabajar en las partidas fallidas No, 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 yo estoy en eso Bueno, entonces me voy a quedar sentada esperando No, tampoco Te vas a cargar de este despido Pide más de lo que corresponde Conseguir alguna medición Daniela, ¿una sugerencia? A ver, acá el consee que tenés que hacer es el doctor, ¿sabés? Permiso, doctor Sí, por favor Qué bueno Vení, vení a acercarte Quiero que me consigas más información sobre Félix Algo nuevo Algo muerto en el placar Alguna novia que haya tenido un aborto Algunas de estas cosas que tanto nos interesan a vosotros, ¿no? Bueno, voy a hacerlo posible Qué bárbaro Lo de Sofía, digo Siempre teniendo cerca de su grupo a gente desconocida Sofía, siempre, siempre hay algo que no cuenta Te lo tiro como sugerencia, doctor Martín Ya es hora de abandonar este juego de las escondidas Si tenés la certeza sobre la muerte de mi hijo Por favor, abandona el silencio El tiempo de los secretos se está terminando Aparece y ayúdame a terminar Con este tremendo dolor Me estoy acercando a terminar lo que mi marido dejó inconcluso Y será allí donde todo se sabrá Y cada uno tendrá lo que se merece Tranquila No estamos bien Gracias Muy bien Sofía, a todos Muchas gracias por estar acá Les comento esta ambiciosa propuesta La de construir este mega hotel Ocho estrellas en Dubái Hay ya actualmente un hotel siete estrellas Suspendido sobre el océano Y esto mejoraría la propuesta La idea es que la gente rica La gente de alto poder adquisitivo Pueda ingresar a este complejo Y tomar todos los tratamientos Ya tengo un powerpoint De última generación Con los mejores productos La mejor aparatología Para que puedan salir renovados Como se merece La gente de esa categoría Perdón, perdón ¿Y qué significa este apartado? Donde nosotros tenemos que renunciar Al nombre de nuestra marca ¿Está especificado acá? Sí, sí En realidad Femina estaría cediendo Los productos de alta gama Y es una novedad en el mundo Esto de customizar los productos Es un requisito que han pedido los inversores Quiere decir ponerle a los productos El nombre del complejo En este caso, Dubái Land Por lo tanto, seríamos una especie De proveedores anónimos No, Sofía No, no, no Yo no lo llamaría así Yo diría que nosotros somos El aval de la excelencia Bueno, señores Lo vamos a pensar, ¿eh? Gracias ¿Dónde estará mi celular? ¿Dónde es que acá? Ahí, está acá Ah, bueno Qué raro, no te diste cuenta ¿Raro por qué? Me perdí con tu relato Fue tan largo, querida Qué bueno que pensaran la propuesta Realmente Nada de pensar Es un no rotundo A Femina no se le cambian las etiquetas Y si no cambias esta cláusula De Dubái Solo te van a quedar las ilusiones O algún viajecito de verano ¿Por qué me tenés que ayudar? Si no me ayudas, no me ayuda a nadie Por lo que pasa es que no es fácil Ya sé que no es fácil Si no, no te lo pediría Aprovechá que mi abuela está en la reunión, por favor Y averigua algo importante Me comprometés mucho No, no Aparte, tu abuela se llega a enterar Y me baja mil puntos Ella no quiere escuchar hablar del tema nunca Bueno, ¿qué me importa? ¿Tanto te importan los puntos con mi abuela? ¿En vez de ayudar a una amiga? Ni que hubieras tenido papá toda tu vida Ay, ¿por qué me tirás ese golpe bajo gratis? ¿Qué dices? Perdón Perdón, perdón Perdóname Lo que pasa es que me da bronca Que nadie me ayude Peor saber que en este lugar Se saben cosas y se las guardan Bueno, mira Parece que terminó la reunión Yo voy a tratar de averiguar algo Pero vos quedate tranquilita Y disimula un poco Bueno, está bien, está bien ¿Qué pasa? ¿Noto una mala energía o me parece a mí? Sí Porque tu sobrina volvió a incumplir con su palabra Se recaga en todos No, bueno Entendela, pobrecita Vaya a saber Dios dónde está esa cabecita Ay, te juro que a veces no sé si está fumada o qué te pasa ¿Yo? La cabecita tiene que estar en su carrera Que es lo más importante Entendela, es muy joven ¿Sabes cuántas quieren que yo las entrene? Lo sé, lo sé En silencio, pero Soy uno de tus mayores admiradores De todo el trabajo que haces Sí Hice perfectamente lo que resignaste Para acompañar a Amparo en todos estos años Vos también sos un orgullo para nosotros Para mí ¿En serio? Sí Claro que sí Estoy acá porque necesito pedirte un gran favor ¿Me dijo Mariela que me querés mostrar algo? Sí, te dejo bien Pará, pará que te quiero mostrar algo de verdad Pero cuidado que se lo puedo mostrar a mi abuela, ¿eh? Vení Sentate Sentate Ahí está ¿Querés que me despidan? No lo sé A mi abuela no le gustan ese tipo de cosas Y a mí tampoco No me metas en problemas, por favor, te lo pido Ey, no seas pendeja La cámara de seguridad Está desconectada Vos habrás que hacer ¿Cuento? Uno Dos No, 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 espera Espera, espera ¿Qué pasa? Respirá, respirá, tranquilízate Cuento Uno Dos Tres ¿Pero cómo me vas a pedir eso? ¿Vuela? ¿Estás loca? Es una falta total de respeto, pobre pibes Ya te digo que no lo voy a hacer ¿Qué decís? ¿Falta de respeto? Sí, no le voy a dar clase de ceremonial y protocolo Hubieras contratado el incapacitado Bueno, vi en él otras virtudes Y tampoco tengo por qué explicarte Con qué criterio elijo a mis empleados Bueno, ¿sabés qué? No me expliques Pero entonces no me pidas favores No voy a quedar como la típica nenita rica, malcriada Que no lo soy, haciéndome pasar por una maestra ciruela No, maestra ciruela, qué frase No tenés que enseñarme a comer, Amparo No tienes que ir a un programa de televisión a agarrar los cubiertos No lo voy a hacer, no lo voy a hacer Bueno, ya que no entrenás, por lo menos Ocupá tu tiempo en algo, mi querida Ay, abuela, no te preocupes Que yo mi tiempo lo aprovecho en mis prioridades, no en las tuyas ¿Está claro? Sé bonita Ay, qué carácter tiene esta chica Félix, vengo a decirte que mi abuela me pidió un favor Que te dé clases de ceremonial y protocolo Bueno, no importa ¿Qué me tenés que enseñar? No, nada, porque no lo voy a hacer Me parece humillante para vos ¿Humillante? ¿Por qué? Si aprender está bueno, sobre todo si es con vos Bueno, no voy a discutir No estoy discutiendo No, te quiero decir solamente que si mi abuela te pregunta, le decís que lo hicimos y punto Pero no lo hicimos No, no, no lo hicimos ¿Lo vamos a hacer? No, no Hagámonos ¿Qué tal? Disculpen, le busco a Sofía para irse Pero sí, te juro que pensé que era una broma ¿Cómo me va a pedir que haga un negocio de esta magnitud sin poner nuestras marcas? ¿Pero en qué cabeza cabe, mi querido? Bueno, pero es un buen negocio, mamá No conviene desperdiciarlo Bueno, pero pongamos condiciones No seamos ingenuos A ver, voy a dejar que ella me cuente sin que esta conversación haya existido ¿Te parece bien? Mirá, lo que vos digas Esto con la mujer de tu hermano no hubiera sucedido jamás Valeria era muy inteligente y muy viva para todo esto Digo, bueno, bueno Ocupate de tu mujer, ¿eh? Ponete bien pronto Chao, querido Un besito Chao Qué linda que te arreglaste, Teresa Es que una vez que entras en el mundo de la belleza no dejas de arreglarte nunca más Pero vos con muy poco quedás perfecta Pero querida, porque son años No te olvides que yo fui una de las primeras trabajadoras de esa firma que todos usan ¿Por qué nunca la nombras? Porque no Yo dejé de pertenecer hace mucho tiempo Después de haberme involucrado demasiado ¿Cómo era tu vida antes, Teresa? Divina Luminosa Feliz Yo fui una mujer de poder, ¿sabes? Y aunque pocos me recuerden Yo también fui dueña Yo no puedo creer que el proyecto Dubái después de tanto trabajo quede en la nada Sinceramente es absurdo Bueno, ya mamá me llamó y tuve que escuchar un rosario de quejas por todo esto Así que quedate tranquila Le dije que te tenía que dar una oportunidad que vos estabas trabajando mucho en el asunto Gracias Pero ella lo tiene que procesar, ella no lo ve ahora Igual si hubiese sido Valeria la que presentaba este proyecto Que Dios la tenga en la gloria, va a querer, ¿no? Le daban luz verde enseguida Pero como soy yo, más complicado, palos en la rueda Tranquila, yo voy a cambiar Igual ¿Cómo les gusta el fracaso ajeno? Cortados por la misma tijera No, no entiendo Te ponés intratable por una pequeña dificultad Que yo sepa no perderse la guerra ¿Sabés qué? Me voy a ir a un shopping cualquiera ¿Eh? A maltratar algún inútil de esos que hay ahí Porque si me quedo acá Agárrate, ¿eh? Bueno Ni que hubiese dicho no sé qué cosas Apenas unas clases de protocolo Nada más que eso No es nada del otro mundo A mí me encantaría ¿Qué? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Ves, Amparito? ¿Ves? Amparo, abuela ¿De qué te reís? ¿De qué ubicaste? Bueno, le hace gracia Félix Salude a mis seguidores de Twitter con esta frase Escuchen bien, ¿eh? La belleza que atrae Coincide rara vez Con la belleza que enamora Qué hermosa frase esa señora ¿Me permite que la use alguna vez? Ah, siempre que la use con su mujer Por supuesto, úsela O sea que la de los chocolates Ya me las sé todas Ya sé que usted se las sabe todas Pero no se dice me las sé La sé todas Tiene pronombre Le di la cara No Ok Bueno Contraseña Contraseña Hernán Vamos a poner No entra Vamos con Boga No entra Garca ¿Qué le pasa, Félix? Lo veo raro Tiene mala cara hoy ¿Le sucede algo? No Permiso Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes El coche ya está con los productos cargados Y la combi de la empresa estaría esperando ya Muy bien, lo felicito Buen trabajo Gracias Vamos, Félix Quiero ver en los medios La repercusión que va a tener Mi última idea Aunque no sé cómo está la televisión hoy día Por ahí no les interesa este tema Bueno, si usted lo dice ¿Quiere un poco de budín? Está bueno, ¿eh? Bueno, gracias Usted no porque esta dieta ¿Se acuerda? Esa pancita Sí, pero no Una no le hace mal Está bien No pasa nada Contraseña Está la C Federico Federico, te amo Perdón, Sofía Pero es por el bien de tu nieta preferida Ahí abrió Muerte Federico Causa de la muerte Fallecimiento por accidente aéreo El día de la fecha de... ¿Quién firma esto? ¿Juez Carranza? La señora Ponte ya está avisada Ella quiere ir al fondo Está en contacto conmigo constantemente, por teléfono Que Carranza ya me lo odiaba por ese entonces No lo puedo creer, abuela Disculpame No puedo creer lo que estoy viviendo ¿Pero qué tiene de malo que quiera mejorar un poco tu vestuario? Amparo Mira, una vez escuché una frase en televisión que me impresionó muchísimo No me acuerdo quién la dijo Como te ven, te tratan Y si te ven mal, te maltratan Además te quiero mucho Déjame hacerlo Ya sé, abuela, que me querés Pero la ropa me la elijo yo Invítame a tomar el té Salgamos a caminar Pasá más tiempo conmigo Eso me gustaría Ay, querida Tan mona Tan bonita Con ese carácter No se te puede decir nada hoy, ¿eh? Me muero ¿Cuántos vestidos me los puedo quedar, abuela? Ah, por supuesto que sí ¿Ves, Amparo? Tu prima no me cuestiona tanto y lo acepta Bueno, pasa que yo estoy más acostumbrada Pobre Amparito Ay, ya, ya, ya No, Amparito No me digas Amparito Delfí No le gusta que le digan Amparito ¿Qué máscuyás, abuela? Ay, máscuyás Máscuyás Perdón Vayan, chicas Pruébense a ver cómo les queda Bueno, con esas figuras van a estar divinas ¿Vos viste la figura que tiene? Mirá Es para Vayan, chicas Benito, muchas gracias por haber venido Te agradezco muchísimo, muchísimo Un placer Esta va a ser la pregunta clásica Que nos hacemos siempre en las argentinas Esta temporada ¿Cómo viene la falda, la pollera? ¿Media pierna, larga, la rodilla? Larga, la rodilla Pero para gente como vos Que tiene esas piernas increíbles A la rodilla Pero yo soy grande No, Sofía No, no sos nada grande Gracias, mi amor No, gracias Te agradezco, Benito Es un amor, ¿eh? Tenés que sacarte la idea De que todo lo que venga de tu familia No te hace feliz Yo no digo que escuches a mis viejos O a Diego Pero a la abuela La abuela se desvive por vos Yo no sé por qué te cuesta tanto Actuar como una nieta normal Eso es lo que haces vos Actuar No No le hace bien a la abuela Es horrible, aparte No, yo no actúo Yo trabajo con ella Y trabajo para ella Ahí me formo Aprendo Porque en el futuro Alguien tiene que ocupar su lugar ¿Y quién va a ser? ¿Vos? No No creo Igual quédate tranquila, ¿eh? Que tu puesto siempre va a estar en la empresa Al final A vos te gustaría que yo desaparezca, ¿no? No No, ¿por qué me decís eso? Vos sabés lo que yo te quiero, Amparo Sé todo lo que sufriste Por todo lo que pasaste Y también sé que acá no sos feliz Debe ser horrible Tener todo el tiempo La sensación de que alguien te quiera hacer algo Todo el tiempo pensar eso De verdad Yo no quiero que vos te vayas Pero tampoco quiero que me marques Lo que está bien y lo que está mal Esta fue una gran idea de mi abuela Sofía Aponte Generosa Sorpresiva Tal como es ella Nuestra familia es habitual Colaboradora de este hospital Y bueno, se le ocurrió esta excelente idea De que nuestra empresa sea parte de esto también Y podía también colaborar Dar una mano trayendo payasos Para poder interactuar con los chicos Que están ahí internados Que necesitan un poco de felicidad Los payasos obviamente van a estar maquillados con productos Féminas Otra excelente idea de mi abuela Sofía Aponte ¿Hola? ¿En serio se te ocurrió eso a vos, mamá? Sabía que te iba a gustar Que te ibas a divertir Ay, te extraño, Juan Ponete bien Y volvé Volvé pronto Sí, sí, mamá Y vos no te pongas mal La verdad que me encanta Que ya has tenido esa idea Para los chicos del hospital Y estoy No sé Orgulloso De que siempre estés pensando en los demás Sabés que nunca puedo estar quieta ¿Sabés a quién tengo en casa? A tu hija y a tu sobrina Que la tenés bastante abandonada Están tratando de mejorar su relación ¿Sabés qué están haciendo? Están probándose vestidos Mirá, Juan A mí lo único que me importa Es que mi familia se lleve bien Adiós, mi amor Te mando un beso Chau, chau Helen ¿Qué me vas a hacer esta noche de hermoso para comer? Niños envueltos ¿Qué tal? Comida familiar Claro ¿Sabés? Estoy a la pesca De la sopa paraguaya No, engorda muchísimo Ni se te ocurra, ¿eh? Ni se te ocurra Se me hizo un poco tarde Pero tengo los datos que me pediste Mirá ¿Qué datos? Una pileta Que se me mandó a averiguar Pero el agua era muy fría Aparte no había vestuario Había que cambiarse como en otro lugar Horrible Horrible ¿Qué onda lo del hospital? ¿Se sabe algo? Ahí mandó la abuela A este chico ¿Cómo se llama? El nuevo Es el muerto de hambre Félix Sí, no me cae nada bien Yo les digo que tengan cuidado Don Eze Porque me parece que tiene sus secretitos Después no digan que no les avisé Me morí con este vestido Me va a quedar pintado ¿Seguro? Este también Los dos Así que acompañante terapéutica Así es Tendría que haber venido vos al hospital No sabés, fue muy movilizando realmente Sí, no Me imagino Igual no termine todavía Estoy estudiando De hecho con lo que gano en Femina Me pago los estudios ¿Y Sofía lo sabe? Sí, sí, claro que lo sabe Sí Es más, me parece que me llamó para hablar algo de eso No, no sé Bien De última Si no podemos tomar una cerveza Y no Se me está complicando, viejo Quiero desenmascarar a la familia de Sofía Para eso empecé con la estrategia Pero sin mezclar los sentimientos Uso delfina y creo usar amparo Pero ella me está importando más ¿Qué carajo tengo que hacer? ¿Seguir con el plano? ¿Darle bola a lo que me pasa? A lo que siento Hola Hola ¿Está bien? Sí Sí ¿Seguro? Sí Hoy fui al hospital ¿Viste? Me quedé pensando Esos chicos no tienen nada ¿Te emocionaste? Te juro Te juro Pensé que no tienen nada Y nunca lo van a tener Yo tengo que agradecer que tengo Esta pinta Que tengo mucha guita Que tengo chicas Como vos Vos en realidad Sos Sos diferente A las demás Ah, sí Vos sos Sos especial para mí ¿No ves que sos un tarado, Eliseo? Yo vine a hablar con vos De algo en serio acá Te quería contar algo Que hablé con tu abuela Pero sos tan pendejo Inmaduro, nene Falta crecer un montón a vos ¿Pero qué le pasa a esta mina? Lourdes Soy Sofía Sí, mirá Como prometí ayudarlo a Juan Te voy a mandar una chica Que vos conocés Para que lo ayude, ¿eh? Sí, para que lo ayude Por favor Tratala bien, por favor Te lo pido Tratala bien, Lourdes Hasta luego Mirá, no sé qué te habrá dicho mi madre Pero no necesito a nadie como vos Cuidándome Ni con tu carita de ángel Ni con tu buena voluntad ¿Por qué no me digas que le explique, mamá? No, es que no necesito explicaciones No quiero que me cuides de nada, ¿entendés? Sos mi empleada en la empresa ¿Cómo vas a ser mi acompañante terapeuta? Me estoy por recibir de esto yo Y no estaría acá para cuidarlo Sería compañía, más que nada Compañía ya tiene, ¿no te diste cuenta? Me vino bien hoy Porque viendo la movida que armaste con los chicos Empecé a entender por dónde te va la cabeza Ay, no me asuste Mi cabeza ¿Qué pasa con mi cabeza? No, que estás pensando siempre En todo En todos y en todo Que pensás en el bien de todos Más allá de tu familia Que querés ayudar Pero no sé si lo haces Porque lo sentís O porque querés quedar bien Figurar, aparecer en los medios ¿Qué? Ay, Amparito Podría enojarme Pero no lo voy a hacer Gracias Lo hago porque una empresa como la mía Tiene que servir Para darle mejor calidad de vida A la gente ¿Entendés? Y si les puedo dar un poco de felicidad También lo voy a hacer Lo voy a hacer siempre No voy a dudar Nunca Y dejá de cuestionarme Yo no te cuestiono Pero eso es demagogia No, y ahora soy demagogia No soy política Ni busco votos Que te quede bien claro, ¿eh? No quiero Como... Como quiero ¿Quién es G? ¿Quién es G? Hoy no quería salir Entré a casa y te vi tan linda Tan arreglada Que dije Este bombón Se merece dar una vuelta Sí, sí Hoy volviste mejor Renovado La verdad estoy contento Con el trabajo Hoy fuimos con la gente De la empresa A entregar ayuda en el hospital Todos los niños Con sus ojitos tiernos Tan agradecidos La verdad te das cuenta Que la vida no está tan mal ¿Qué pasa? Señor, yo me quiero volver A mi casa Me quiero volver Porque mi hijo va a llamar Y no le va a gustar Que yo no esté Muy bien, Teresa Volvamos Amparo A ver si entendés algo No me gusta como me estás tratando últimamente ¿Vos crees que yo te oculté información? Y que no me hice cargo De no sé cuántas cosas ¿Tanto lío por una pregunta? Sí, tanto lío ¿Vos crees que yo llegué hasta acá Para darte explicaciones De cada uno de mis actos? No, Amparo Era una pregunta Si no querés no me la contestes Pero no te pongas así Siempre me pones en el ojo de la tormenta Como si yo fuera una mala persona No dije que fueras una mala persona ¿Qué mirás? Entonces, házemelo notar, caramba Dame más cariño Mejores modos Yo te di todo a vos Te crié con todo mi amor Te di absolutamente todo Mucho más que a mis hijos Caramba Pero una abuela se la respeta Y se la valoriza Estás cuestionando todos los días Día y noche En todo momento Bueno, basta Ya me cansé también Hace tiempo que te lo quería decir Helen Ocúpese de los chicos, por favor Sí, señor Pero quiero que sepas Que mi amor por vos Es incondicional Todo bien, abuela Pero yo no voy a parar Hasta saber qué pasó con mis papás En ese avión Salud Ocúpese de los chicos ¡La vaca! ¡La vaca!